Bueno, justamente, lifting biológico porque utiliza las propias células del propio organismo para el mismo lo que evita cualquier tipo de riesgo progresivo porque finalmente va a ir aumentando, va a ir mejorando a medida que van pasando los días y bueno, riesgos ya dijimos no existen y los resultados son increíbles, increíbles y únicos y creo que es la mejor opción que existe hoy, realmente lo digo totalmente convencido, la mejor opción que hay para rejuvenecer y para lograr un lifting que es realmente biológico. Los resultados son realmente un lifting biológico, pueden esperar. Primero, la mejor calidad de la piel, eso es indudable. No hemos hablado de rosácea, no hemos hablado tampoco de lo que son secuelas de acné que todas ellas van mejorando paulatinamente. Lo mismo que las manchas hipercromáticas, las hipocromáticas ya son más difíciles, pero las hipercromáticas en la mayoría comienzan a desaparecer. Por supuesto que va a quedar marcado el ángulo de la mandíbula, va a subir toda la cara, los surcos nasogenianos y las marionetas tienden a desaparecer por el efecto del plasma rico en plaqueta gico, más los hilos de polidioxanona que generan un lifting biológico marcado. Pero lo más importante, no se pierde nunca la identidad. O sea, el paciente va a seguir siendo el mismo, simplemente cuando se cruce con alguien va a decir, qué joven que estás, qué bien que estás. Pero bueno, podés fácilmente ocultarlo y decirle, yo estoy barro, yo no me hice nada. O podés realmente decir, sí, yo me hice un gico de lift 3D. ¡Gracias!